Mucha atención a este informe especial en el mero centro de Choloteca en el sur de el país se reporta un incendio de una casa pero que también es un negocio Anderson Ponce está en el lugar y nos da algunos detalles nos dice que en la segunda planta de un local de comida ha iniciado un incendio que en este momento ya está controlado por los bomberos gracias a Dios más que todo fue el susto nos dice Anderson Ponce que se encuentran en el lugar y también los bomberos han llegado rápidamente hasta este sector vamos con Anderson Ponce para que nos dé detalles Gracias abogado, en efecto en este momento se reporta un voraz incendio esto en pleno centro de la ciudad de Choloteca donde pues en este establecimiento como podemos ver es un local de dos plantas en la parte de arriba es una vivienda y en la parte de abajo pues es un restaurante donde en este momento pues se reporta que aparentemente un cortocircuito ha provocado este incendio y según el relato que nos ha brindado el capitán Dimas Sánchez de aquí del cuerpo de bombero un cuarto en su totalidad se ha prendido en llamas dos de ellos están con llamas y en este momento ellos están procediendo pues a romper las puertas de esos cuartos para poder sofocar las llamas donde gracias a Dios no se reporta pues personas lesionadas, heridas ya que se encontraban personas dentro de la vivienda pero pudieron salir ilesos pero lastimosamente se reporta pues una pérdida bastante bastante material aquí en este sector donde nosotros estaremos brindando más información que nos pueda brindar el capitán Dimas Sánchez sobre este voraz incendio pero en este momento ellos se encuentran sofocando las llamas no sé abogados si tienen alguna pregunta si no retornamos estudios principales bueno muchas gracias Anderson Ponce seguimos con más